Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de esta serie de mods de Minecraft llamada Artifacts. El día de hoy pues vamos a seguir con esta parte de la serie en la que ya no tenemos nada que hacer y tenemos que ir buscando Artifacts, que es el objetivo realmente de la serie, pero que siempre fui bien lento y por fin nos voy a poner manos a la obra para encontrarlos todos y terminar la serie algún día, ¿no? Vamos a ver otras coordenadas que tengo y a ver los cofres que encontramos al final del capítulo anterior, así que pues vamos a ver si hay algo interesante, ¿no? Digo, realmente si hay algo interesante ya lo estarán viendo en el título y en la miniatura, pero bueno, yo aún no lo sé, así que vamos a ver este demás cofres submarinos y vamos a quitarlo, porque pues ya me vale, ¿no? Hay tres, si no me equivoco, vamos a verlos. Aquí los vimos en el capítulo anterior porque ya no tenía, ya habíamos encontrado Artifacts y demás y miren, otro duplicado, entonces vamos a ver, pues, ¿qué encontramos hoy? Afinidad acuática, ok. No sé por qué no lo agarró el personaje, pero bueno. Tengo casi lleno esto, tengo que acordarme de usar la mochila, pero bueno, si se me llena, pues ya lo usamos sin problemas. Entonces lo que les digo, espero que me comenten si los últimos capítulos quieren que vaya sacando un artefacto manualmente yo del creativo, porque les digo que vamos encontrando ahorita, tenemos suerte de encontrar nuevos casi cada video, pero, este, no me sorprendería, bueno, este quién sabe dónde está. Hasta aquí justo. Este, pues que hay unos artefactos menos probables de que salgan. Ahí estoy muy cerca. Entonces, pues espero que lo entiendan y me digan si no les molesta que lo haga así para poder, o sea, más que nada para poder ver todos los artefacts, ¿no? Realmente. Mira, ven lo que les digo. Tenemos una suerte increíble de encontrar artefacts, pero, este, realmente son duplicados. Entonces, es el problema. Bueno, tiro esto, tiro esto, tiro esto, no me sirve. Afinidad, fortuna, agilidad. Eso me vale, simplemente lo quiero para... Tiro esto, yo creo. Para, este... Desencantarlo y ganarme ese XP y terminar de encantar la espada, que eso sí quiero hacerlo en la serie, ¿no? Vamos a ver. Hay otro cofre aquí. Y aparte tengo apuntado otro. Y ya veremos si en alguno hay uno nuevo o no. Ok, está abajo. Bajemos. Rompe esto. Y mira, otro de la botella. Tenemos tres ya. Ahora copiamos esto. Eso lo tengo ahí todo. Es toda afinidad acuática. Esto no lo quiero. Mueve texto. La resta me vale. Ah, puedo tirarlo desde el cofre. Qué genial. No sabía. Con darle suprimir desde el cofre ya tiro el objeto. Mira, tres de estos para bajar la dificultad los voy a usar. Ahí está. Uno. Vamos a ver. Dos. Y tres. Dificultad 28. Dificultad súper baja. Me viene bien o que ya no vamos a pelear, así que me vale. Y ahora sí procederemos a buscar el otro que tenía apuntado desde hace mucho a ver si hay algo nuevo o no, que espero que sí, ¿no? Vamos a ver. Voy aquí avanzando, estábamos allá. Pero estamos muy lejos. Así que vamos a ver. Ah, ya no hay agua, por eso es que no puedo subir. Genial. Ya que estamos, pues lo agarro, ¿no? De hecho, mejor voy a ir a la casa y ir desde allá porque aquí para salir va a estar horrendo, ¿no? Son coordenadas muy lejanas. Vamos a ver ahora sí. 230. 900. 230 es casi acá. Pero es para allá. Este árbol lo quité cuando lo hice esto y lo dejé ahí a medias. Pero bueno, ya no importa. Ya saben, gente, si les está gustando la serie y quieren seguirla viendo para descubrir de qué van todos los artifacts de este mod. Y algún otro mod que a lo mejor vemos ahí random. No olviden, este, demostrar el apoyo con sus likes. Dejar también sus comentarios, si hay sugerencias que quieran decirme, los leo. Y lo agradezco mucho cuando comentan. Así que espero que lo hagan, ¿vale? Y si son nuevos, pues no olviden suscribirse. También le aprecio muchísimo. Y que activen la campanita y que compartan para que el canal siga creciendo y podamos llegar. Espérate, es más. Es más para acá. Acá, ok. Este, podemos llegar a muy lejos, ser partners con este canal y seguir creciendo mucho. Lo agradeceré muchísimo, ¿no? Si es que les gusta el contenido. Genial. Bueno, que este no deje en paz, ¿eh? Me tenía que venir a encontrar al... Al este más pesado. Bueno, por lo menos lo maté. En serio, qué pesadilla, ¿eh? Hay más, pero bueno, me vale. Si puedo bajar rápido, pues nos vamos. Eh... A ver. Somos ya es por aquí. Vamos a ver que venga el... Este ahí encima. Y pues sí, espero que apoyen y todo. En la descripción tienen listas de reposición que les pueden gustar. Y el interés por aquí, pero... Hasta la vez, Rob, ya. Y no hay ni un cofre aquí. De seguro es invisible, ¿eh? No sé si era más pasión más arriba. Ah, mira. Es que aquí ya me muestra más. Puede que me haya marcado eso, pero hay muchos cofres aquí. Entonces, perfecto. A ver si alguno tiene que tener artifacts, espero. Vamos a agarrar esto así a lo loco. Que realmente pierre necesito. Aunque esta no es pierre, pero bueno, me vale. Y a ver, este... A ver si encontramos algo. Y si ustedes quieren ver más capítulos de la serie y demás. Ahí tienen... En la descripción. Listas de reposición que les pueden gustar. Mi link de contras, mis redes sociales. Y este... Otras redes de reposición, como digo, esta serie. Reviews. Mapas, cosas que he subido, ¿no? Igual arriba a la derecha en tarjetas. Otro duplicado que no me deja... No se acumulan aquí para guardarlos. Entonces voy a guardarme... Pues todo esto que he agarrado ahorita aquí, ¿no? A ver, guardamos todo esto. Ahora tiro cosas. Qué escándalo los zombies, ¿eh? Tire el cofre, pero bueno, da igual. El artifact, perfecto. Otro duplicado, las garras. Vamos a ver, porque según yo vi más, pero no sé si más abajo o más arriba. Vamos a ver. No, eso es más arriba. A ver. Ok. Ah, este es nuevo. Guante vampírico. Los ataques del portador absorben vida. Ok, o sea, si me falta vida... Este... Pues me cura, ¿no? Supongo que es a lo que se refiere. O sea, que cura. Quiero creer. Ok, está perfecto. Viene bien. Tiramos esto. Esto y esto también. Esto realmente no me sirve en hasta acumular el espacio. Cofres no voy a usar. El corazón me vale. Realmente este puede venir bien. A ver si podemos probarlo, pero bueno. A ver. Me marco más clarito, entonces debe estar abajo. Ok. Gorro para beber de tela. Creo que hay otro de otra... O sea, como se dice, de tela. Creo que hay otro de otra... Otro material. Fuego. Y un tridente encantado. Perfecto. En cualquier otra serie me serviría. Aquí sinceramente me vale. Pero pues igual ahí me lo guardo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver para allá. Hay muchos cofres aquí. Me voy a dejar alguno segurísimo. Porque hay unos que están más abajo. Aquí no, porque hay... Hay bedrock. A ver, perfecto. Corazón de la suerte. No me interesa. A ver, espérate que me voy. No hay artifacts, no, no. Carga rápida, ok. Tiremos cosas. Seguimos agarrando. Y es lo que les digo de varios cofres. Muchos repetidos. Algún interesante. Pero este, pues sí. Parece que ya encontramos los más... Los más comunes, ¿no? Tiene pinta, por lo menos. Me encuentro muchos de garras. Muchos de estos así. En principio aquí hay algo. Bueno, acá, más bien. Genial. Perdón, pues... El spawner. Bueno, vamos a ver. Que mi laptop está petando. Qué raro, en serio, mi laptop ya. Así como Minecraft peta, mi laptop también, eh. Horrible. Vamos a ver si no me arruina los audios otra vez. Para variar. Perfecto. Agilidad acuática 3. Agilidad acuática 2. Perfecto. Pero tírate de esto. Artifact nuevo. Y no sé si hay más, eh. Cofres, digo. No, mira, diría que no. Diría que lo mínimo es esta altura. O sea, estamos abajo. Algo que me serviría bien entonces. Es subir. Tiene pinta de que aquí no hay cofres en todo esto, miren. Este laberintote y no hay cofres. Pero. Según yo, una vez que subimos. Sí había. Se unió en algún lado, sí había. Vamos a subir un poco. Sé que no ven nada. Tiene pinta de que no, eh. Aparecen más cosas, pero cofres no. No, pues no, ya aquí no. Parece que ya no hay nada por aquí. Según yo había visto más cofres cuando bajé. Pero, pues parece que no. No sé cómo probar el guante. ¿Dónde va? Bueno, en las manos. Puedo traerlo en la otra mano. Perfectamente. Y vamos a ver mobs. No me hacen daño, que creo que tengo en fácil. Voy a poner normal. Ok, ahí ya me empezaron a hacer daño. A ver, vamos a ver si pego. Y me recupera vida. Sí, mira. Cada golpe me da medio corazón. Está genial, eh. Está muy genial, la verdad. Muy chido. Muy bueno. Este me hubiera venido muy bien desde hace tiempo. Así ni da miedo pelear, porque, pues, aunque te hagan mucho daño, con que tú estés pegando, se recupera. Esto está muy bien. Está muy chido, eh. Está muy genial. Vamos a dormir antes de que aparezcan más mobs. Hago la miniatura y nos damos. Gracias por ver. Espero que les haya gustado. Comentenme qué les parecen los artifacts. Supongo que los más... Este... Los artifacts más opes. Más chidos. Pueden ser, este... Los que menos salen. Los que vemos al final. Así que si me pongo a buscar cofres. Debajo de las aldeas. En donde ya hemos explorado y demás. Y no encuentro ni uno nuevo. Pues yo creo que ya los iremos viendo, como dije, este... Desde el creativo. Los sacaré y los probaremos. Pero, pues, sí... Yo creo que... Quiero ordenarlos por el... Por la parte del cuerpo. Las de cabeza aquí. Aquí collar. Manos. Cinturón. Pies. ¿Saben? Pero, bueno. De muchos duplicados. Y... Este... Bueno, quiero ir viéndolos más bien. Y tratar de ir viéndolos en orden. De los que cracks son más opes. Bueno, de menos op a más op. Entonces ya iremos viendo. Miren, tengo un buen de duplicados. Ya luego guardo cosas. Fuera de cámara desencanto eso para... Un poco de XP. Y esta la llevo por si lo necesito. Pero realmente tengo doble salto. Entonces me vale, ¿verdad? Yo creo que las saco. Y las guardo. Pues espero que les haya gustado. Llegamos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, creo. Más o menos. Nos faltan como 20. Pero bueno, espero que les haya gustado. Que apoyen. Que quieran seguir viendo. Pues ya veremos si apoyan y todo, ¿no? Para ir viendo los artifacts y demás. Voy a probar la miniatura. Nos vemos en otros capítulos. Gracias por ver. Y adiós. ¡Suscríbete!